Soy soltera, nadie depende de mí, tengo un buen trabajo, me gusta darme mis gustitos y acabo de rebasar la barrera de los 30, 35 años. ¿Qué puedo hacer con el dinero? ¿Qué puedo hacer con mis ingresos? ¿Será conveniente que ya empiece a pensar en el futuro o seguimos en la fiesta? Si tú que estás viendo esta charla con la Fonda te has hecho esa pregunta, hoy quiero platicar sobre eso contigo porque me encontré algunos detalles importantes que nos pudieran ayudar a ti y a mí. Conforme vamos creciendo, dejamos de ver la vida solo como fantasía y como juegos. Al paso del tiempo, de los años, se van sumando responsabilidades que nos van inculcando los papás. No, ahora tienes que asumir esto, ta, 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 ta. Y entre esas responsabilidades, la cuestión financiera. Es decir, al principio los papás eran los proveedores, ellos daban de comer, ellos daban vestido, sustento. Tu semana, tu domingo. Cuando empiezas a crecer, ya vas en la secundaria, ya te empiezan a gustar ciertas cosas. Bueno, todavía lo paga mamá. Llegas a la prepa y quieres salir con los amigos. Y todavía te ayudan, pero ya te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque estás en la edad de que no te gusta que te fiscalicen. Y el que suelta el dinero, por lo regular, pregunta a dónde vas. Entonces, empieza a meterse, a permearse la palabra dinero en la cabeza, en la mente de todos y todas. Hasta que llegas a una edad ya adulta, ya maduro. Estoy hablando entre 25, 35 años. Y dices, si tienes la fortuna de tener un trabajo estable, dices, me puedo ya dar mis lujos. Ya no dependo de papá y mamá. Todo tranquilo. Pero puede llegar a una etapa. Sobre todo las mujeres. Es como muy marcado cuando cruzamos una línea de edad. No 30, 35, 40. Como que entran ahí en cuestiones existenciales. La misma educación, la misma formación nos ha marcado una línea. ¿A qué edad tienes que tener hijos? ¿A qué edad te tienes que casar? ¿A qué edad compras tu casa? ¿A qué edad te vuelves independiente? ¿Dependes de un hombre económicamente o no? ¿Iré bien o me habré equivocado? Resulta que eres una persona solvente. ¿Qué has resuelto la cuestión financiera en este momento? ¿Qué haces con el dinero? ¿Puedes pensar en seguir de fiesta como lo hiciste en tus 10 y tantos y tus 20 y tantos? ¿O ya es hora de prever el futuro? Me encontré 5 puntos yo leyendo y tratando de yo sacarme de mi conflicto existencial de los 30 y tantos. Me puse a leer. Entonces me encontré 5 aspectos que aquí tengo apuntados para compartir con ustedes. ¿Qué? ¿Pueden ustedes estar de acuerdo o no? Y ahí me dicen. El primero sería ahorro para la jubilación. ¿Tienes la fortuna de que tienes un trabajo, que tienes todas las prestaciones? ¿Qué bendición tienes la fortuna de haber acumulado semanas laborales durante hace bastante tiempo en tu vida? ¿Qué bueno? A lo mejor te puedes hasta jubilar joven, pensionar joven. ¿Qué bueno? Pero si eres una persona que toda la vida ha trabajado independiente, como es mi caso, la música, es importante que en cualquiera de las dos opciones te preocupes por ahorrar para tu jubilación. Guarda, busca maneras, mecanismos, no sé, cuentas bancarias, inversiones, qué sé yo, ahorro para tu jubilación. La segunda es inversión en educación. A ver, tengo más de 30. Invertir en educación. Dicen, no, pues no me voy a poner a estas alturas a estudiar una carrera. O sí. Creo que depende mucho tus aspiraciones, tus sueños, a lo que te dediques. ¿Qué es lo que quieres lograr? Porque hay personas que a los 30 se pueden sentir ya muy viejas y hay personas que a los 30 dicen, no, hombre, yo apenas empiezo a vivir. Puedes invertir en cursos de idiomas, puedes invertir en diplomados, a lo mejor en una maestría. Seguirte cultivando como profesional o como ser humano, ¿no? Como persona. Fórmate. La tercera, propiedades. Esto sí siento que nos lo enseñan o nosotros lo vemos demasiado tarde. Nos enteramos que no tenemos una casa, un carro, un terreno propio. Ya pasando los 30, cuando te enteras de eso, ya es, creo yo que ya es grave. Ya es grave y tienes que apurarte porque algo existe mal toda tu vida, ¿no? Entonces, hay gente que desde los 19, 20 años ya tiene un carro propio, ya tiene una casa propia, con propio esfuerzo, ¿eh? No necesariamente que papá, mamá se los hayan pagado. Entonces, creo que si ya entraste a los 30, 35, creo que es buen momento de que empieces a pensar en hacerte de tu patrimonio. Hay que invertir en propiedades. Creo que eso es algo muy, muy, muy sabio, sobre todo para prevenir, te hace sentirte más seguro. Enfrente a los demás, te da más credibilidad y también ante ti mismo, te mantiene fuerte y te mantiene con un piso estable. Creo yo, tener propiedades te tiene en un piso estable. Puedo hacer esto, ta, 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 y yo sé que si sale mal, puedo volver a mi sitio seguro que es mi casa. El emprendimiento. Creo que el emprendimiento tiene que estar en todas las edades, ¿no? Pero, sobre todo en esta etapa, no hay nada mejor que ser el empleador porque tú puedes medir hasta dónde vas a llegar. Pudiera ser una buena inversión para quien vive con la mentalidad de crecimiento, ¿no? Tengo que salir adelante y quiero a lo mejor ahorrar más o quiero poderme comprar más. Bueno, pues primero tengo que emprender. Y el quinto punto, salud y bienestar. Creo que es también muy sano por cuestión física y cuestión emocional, cuestión psicológica. meterle dinero a la salud y bienestar. Métete al yoga, al gimnasio, a clases de baile, a lo que te guste. A donde te sientas bien. Creo que son cinco maneras inteligentes de invertir el dinero a partir de los 30 años. Sí, vuelvo a lo mismo porque ya estás pensando más hacia futuro, más en qué va a ser de ti. Pero sería muy bueno que tuviéramos la cultura de saber qué hacer con el dinero desde temprana edad. Desde que nos dan nuestro domingo, ¿no? Si los papás nos enseñaran a que los 5, 10, 20, 50 pesos que te dan como domingo los puedes invertir en algo para ganar el doble, creo que serían maravillosos. Así que si tú rebasaste la línea de los 30, te entiendo, estás en la crisis existencial de qué va a ser de mi vida, comienza por la parte financiera para que tengas un piso firme, para que puedas empezar a resolver tu montón de conflictos existenciales. Y verás que vas a encontrar al menos un poquito de más caro. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios abajo de este video, ahí en la cajita de comentarios. Y nos vemos en otra charla con La Fuente. Bye, bye.